El templo apostólico Marananta presenta su programa Levantando al caído Con su pastor Florentino Hernández Miren, este, ahora el estudio de hoy hermanitos Quiero que la hermana Cristina, así como la miro, bien happy Que esté lista, que va a ser la primera que va a leer, verdad Este, por favor hermana Cristina, usted esté lista En primera de crónicas 9.1, ahorita le vamos a preguntar que lo lea Yo voy a hacer la introducción de lo que vamos a leer El título de hoy hermanos, para no serla muy tan larga Dice la palabra que donde están dos o tres congregados en mi nombre Dice la escritura, estoy yo en medio de ellos, tú también vas a leer Si saben que texto es hermana Mateo 18 que, 20 Porque donde están dos o tres congregados, dice la palabra Ahí estoy yo en medio de ellos Dice en los primeros ocho capítulos de este primer libro de crónicas Hemos visto una de las genealogías más grandes de toda la historia Hermano Benjamín, que es una genealogía Para que entiendan los hermanos ¿Qué significa esa palabra? Una descendencia, muy bien, muy bien Esta genealogía nos lleva hasta el principio con Adán Y determina el origen de los hijos de Israel Remontando la historia hasta Adán Y la sigue hasta el tiempo mismo de la cautividad Rápidamente, perdón Una de crónicas 9, 1 hermanita Cristina ¿Cómo dice la palabra? Amén hermano Amén Dice contado todo Israel Por sus genealogías Fueron escritos en el libro de los reyes de Israel Fíjense nomás lo que acaba de leer Ramarita Rápidamente dice contado todo Israel Por sus descendencias Vamos a decir Fueron escritos en el libro de los reyes Dice, o sea, toda la descendencia ¿Verdad? Y, pero aquí es una excepción Y los de Judá fueron transportados a Babilonia Por su, ¿qué? ¿Rebelión? ¿Cómo se dice rebelión, mija, en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Rebel Ajá Bueno Los de Judá fueron deportados Ustedes se acuerdan que fueron deportados ¿Quién era el rey? ¿Se acuerdan hermano Benji? Usted que lee mucho ¿Se acuerdan quién era el rey que estaba allí Cuando fueron deportados a Babilonia? Era un rey No, pero no, no Pero yo estoy hablando del rey de Babilonia No el de Ese rey ¿Qué nombre tan más grande verdad tiene? Nabucodonos Dice Es la genealogía más larga en las Sagradas Escrituras Y es notable porque es la lista más larga Dice Más extensa en la Biblia Y no hay nada similar en toda la literatura universal Comenzó con Adán Y llegó hasta el Mesías Fíjense nomás Hermano Hermano Carlitos Usted se acuerda Que Adán tuvo dos hijos ¿Verdad? Bueno Eva No Adán Pues fueron en general Si digo Tengo que hacer claro ¿Verdad? Porque estoy diciendo las cosas medio malas en ese sentido Pero usted se acuerde ¿De dónde viene la descendencia del Mesías? Había dos hijos Era uno, el primero ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Caín y Abel Pero ¿De cuál de esos dos viene la descendencia del Mesías? O sea para que me entiendan De Jesús O de Yahshua Para que me entiendan ¿De cuál? ¿De quién? ¿De dónde? Bueno Pero no puede ser de ninguno Como dice este hermano Porque si no fuera de ninguno O sea O sea tiene que ser de uno de los dos Porque no Porque no O sea De Zed dice usted ¿Verdad? De Zed Sí, correcto Usted está atento Lo felicito Dice Contando todo esto Si aquí tengo un CD Por cierto Se lo voy a regalar Contando todo esto Israel por sus genealogías Fueron escritos En los libros de los reyes de Israel Estas genealogías De todas las tribus de Israel Fueron exhibidas En el templo Fueron registradas Hasta que Israel Fue llevado A la cautividad Hermano Luisito ¿Qué es cautividad? Luisito Bautista ¿Cómo dice? No tiene idea Ok no digan No digan No digan A ver el hermano Sebastián ¿Qué es la cautividad? Ni idea Ni idea Fíjense porque es importante Hermano Luis Que cuando una palabra No entendemos Cómo nos desubica Con todo el texto ¿Verdad? Porque si no entendemos Una palabra Como que se pierde Todo el significado De todo el texto A ver hermana La hermana que se mira Con cara de inteligente Hermana esta Teodora ¿Qué es cautividad? Es Fíjense Ya ven No me equivoqué La hermana Tiene la cara Pero si es inteligente Gloria a Dios A ver hermanita ¿Usted que misma Le dio la respuesta? Neemías 7 5 6 ¿Qué nos dice? Por favor Entonces puso Dios En mi corazón Que reuniese A los nobles Y oficiales Y al pueblo Para que fuesen Empadronados Según sus genealogías Y hallé El libro De la genealogía De los que habían subido Antes Y encontré En él Escrito así Estos son los hijos De la provincia Que subieron Del cautiverio De los que llevó Cautivos Nabucodonosor Rey de Babilonia Y que volvieron A Jerusalén Y a Judá Cada uno A su ciudad Amén Fíjense Lo que la misma Hermana había dicho ¿Se acuerdan? Los que subieron Cautivos De la cautividad Aquellos Dice que volvieron Otra vez Dice Fueron llevados A Jerusalén Y a Judá Y cada uno A su ciudad Rápidamente Dice Allí estuvieron También en los días De Jesús Y seguramente Los enemigos De Jesús Fueron Al templo Para comprobar Su Geneología Y todavía Existen Existían En el año 70 Después De Cristo Dice Cuando fueron Destruidos Destruidas Hermano Hermano Luis Usted que quería Levantar su manita Hermano En el año 70 Dice que fueron En el año 70 Fueron destruidas Usted se acuerda Quien fue El que Que el emperador Fue el que destruyó El templo El gran templo Maravilloso Que había De Herodes En el tiempo No se acuerda El emperador Romano Bien famoso Quien Hermano Martínez Usted que fue Maestro Del kinder O no se Perdón De la primaria Perdón Nerón Quien dijo Nerón No No Como se llamaba El emperador No Ese fue El que hizo La iglesia La santa iglesia Ya sabe cual Cien años después No se acuerda Se llamaba Tito Tito Dice Allí estuvieron También en los días Bueno Ya eso ya Lo importante Es destacar Que en crónicas Las genealogías O sea las descendencias Se trazaron Hasta el tiempo De la cautividad Entonces Después del regreso Del remanente de Israel Se continuaron Hasta el tiempo Del Señor Jesús Después de Jesús El registro Desapareció Dice Dice Es importante Dice Que Dios estaba interesado En que Jesucristo Procedía De la línea De quien De donde venía Hay dos padres Un padre Por el cual Entra el pecado Y un padre Por el cual Nosotros somos Salvos Se acuerdan De que hay dos padres Hermano Dardo Se acuerda Quien es el primero Por quien Entro todo el pecado Y la muerte Y porque Culpa de esa persona Estamos trabajando Usted y todos Y yo No bueno No pero es uno Quien dijo Adán Exactamente Dice Dice Y dice En el Nuevo Testamento Dice El sería llamado El último Adán Ya no habría Otro Y Jesús Encabezaría La última familia Formada aquí En la tierra Solo hubo Dos familias La de quien Quien dijo La de Adán Y cual otra Ajá De Jesús Que es el mismo Dios Que es el Padre El Hijo Y quien más Espíritu Santo A ver Hermanita Carmen Usted Si nos podría ayudar Con una de Corintios 15-20 Que nos dice Por favor Primera de Corintios 15-20 Dice Más ahora Cristo Ha Resucitado De los muertos Primicia De los que Durmieron Es hecho 21 Ajá Que dice más Porque por cuanto La muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Amén 22 Porque así como En Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán Vivificados Gloria a Dios 23 Pero cada uno En su Debido Debido Orden Cristo Las primicias Luego los que son De Cristo En su venida Amén Fíjese lo que acaba de leer Que importante es la palabra Gracias hermanita Que importante es lo que acaba de leer Dice que por Por una persona Entró quien La quien La muerte Y fíjese hermano Hermano Martínez Que por culpa de esa persona Como le vuelvo a decir Tenemos que levantar Muchos Muy temprano en la mañana Tenemos que irnos a trabajar El cuerpo no quiere Pero por causa de esa persona ¿Verdad? Porque antes de que esa persona Cometiera el error Pues todo era 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 Easy ¿No? Como dicen los gringos Pero dice la palabra de Dios Que por la Por la Por la ¿Cómo dicen? Pero también dice Por un hombre Vino que La resurrección Hermano Carlitos ¿Qué significa por usted La palabra resurrección? Volver a nacer Exactamente Pero Volver a nacer Sí claro Claro Es de estar de muerto Hacia Hacia la vida Muy bien Que hermoso hermano Dice que Que bonito es Venir a la casa de Dios Y aprender Que sea un poquito No mucho Porque es imposible Pero tener esa hambre Fíjense que ahora que fui hermanos Les platico algo hermano Benji Ahora que fui allá A darle un poquito de Diversión al cuerpo Allá por el lado De Los Ángeles Y esos dos Esos cuatro días Que estuve allá hermanos Este Miré pues muchas cosas Se miran por ahí Verdad O sea Los Dios Universal Mucho mucho Todo Y Y yo les digo una cosa hermanos Que Que se enfría uno Aunque no Como dicen Believe it or not Se enfría uno En esos cuatro días Que no fui a la iglesia Que no vine Me costó un poquito de trabajo Readaptarme otra vez Venir aquí Con las ganas De humillarme Porque mis rodillas No querían No querían No querían Simplemente estar ahí En la alfombra No No querían Había como una indiferencia Por eso es muy importante Como los jugadores Estar siempre Ejercitándose ¿Por qué? Porque si no A la congeladora ¿Verdad? ¿O no hermano Martínez? Gloria a Dios Dice En Adán Dice En Adán Todos que Todos mueren Dice la escritura Y usted y yo Estimado oyente Gloria a Dios Pertenecemos A esa familia Fíjense nomás Pero Tenemos En Adán En lo que tenemos En Adán Es muy muy triste Pero tenemos Una esperanza ¿En quién hermanita? Silvia ¿En quién tenemos La esperanza? Amén Tenemos la esperanza En el Señor Jesús Y Él es el último Adán Él es el segundo Hombre Porque el Señor Formará muchos seres Humanos En esta nueva familia La familia de Dios O sea nosotros Pero hay que nacer ¿De qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Empezar de nuevo En inglés Starting over again Eso ¿Sí sabe? ¿Cómo puede ser eso Hermana Carmelita? ¿Usted qué contestó? ¿Cómo puede una persona Nacer de nuevo? Arrepentirse Se batizando Fíjense nomás ¿Pero arrepentirse ¿De qué? De todo Fíjense Es importante ¿No? Arrepentirse De todo De irle a equipos Que son unos perdedores También hermano Hermano Martínez Dice ¿Cómo puede un hombre Viejo nacer de nuevo? Es una pregunta De lo que le decíamos A la hermana Carmel Hermana Carmel Pues mire Este texto Está un poquito largo Así que lo vamos a hacer Este Lo vamos a hacer Sintetizado Y lo va a leer Nuestra hermana Esta niña que lee Muy bonito ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Jack Siri ¿No? Suri Suri Perdón Es que tiene un nombre Un poco difícil ¿Verdad? Pues por eso Porque es único Como no es común Ya ven No es Lupe No es Juana Nada de eso Juan 3 Mira mija Léeme Por favor Juan 3 1 al 3 Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie puede Hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios Con él Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Amén Fíjense una cosa Que bonito Gracias mija Esta niña lee muy Mija Este Si ¿A qué año vas a la escuela? Y lees mucho O ¿Cómo le haces para leerlo? Así pues Que no te equivocas casi Ah Fíjense nomás Dice que tiene cuidado No Es que Me sorprendo Porque yo cuando estaba en la escuela Nos hacían leer Y era una cosa muy Que si una coma Nos pasábamos O le cambiábamos Le poníamos una S Veniste Un rápido El maestro Nos dice Ey Aquí no dice eso O sea Eran muy estrictos ¿Verdad? Si Le tiene buena La felicito Va a ser una niña muy Exitosa Dios la bendiga Dice En este libro Dice Vino En este libro Dice Vino Jesús De noche Ustedes se acuerdan Que significa La palabra Rabí Hermana Cristina Hermana Silvia Rabí ¿Sabe lo que es Rabí? Maestro Sabemos que has venido Dice Dice De Dios Le dice Nicodemo Como maestro Porque nadie puede hacer las señales Que tú haces Si Dios no está Con él Gloria a Dios En esta genealogía Tiene su origen En aquel que es nacido Del Espíritu Usted puede decir Hoy Vine al Mesías Y me salvó Él es mi salvador Y el Espíritu de Dios Le ha hecho Algo Real en mí Él es mi salvador Si usted Estimado Usted Estimado oyente Puede decir eso Entonces Usted Pertenece A la familia De hermano Luisito Si usted Una pregunta Para usted Si usted Amén Ya 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 lo dijo La hermana No está bien Está bien hermana Está muy bien Porque usted Usted Se da cuenta Que usted Está poniendo atención ¿Verdad? En lo que es importante Que lo que es la palabra No en mí Y aquí dice Dice el estudio Dice Si usted Dice Estimado oyente Puede decir esto Vine Al Mesías Y me salvó Él es mi salvador Y el Espíritu de Dios Les ha hecho Algo real en mí Él es mi salvador Usted Estimado oyente Pertenece a la familia Del último Adán ¿Quién es el último Adán Hermano Martínez? Amén Fíjese Hermano Martínez Con que seguridad ¿Verdad? Así debemos Mira hermano Martínez Yo les voy a decir Yo les voy a decir algo Y esto no es para que Lo vayan a tomar A como se dice A polémica A mal Pero yo les pregunto Si en esta noche Viniera el Mesías ¿Verdad? Ustedes Yo les pregunto ¿Ustedes piensan Que seríamos levantados? Yo pienso lo mismo Yo les voy a decir ¿Por qué? Porque no vamos a estar 360 No perdón 200 O no sé cuántos Menos años Días Viniendo a la iglesia A este lugar A dudar A arrodillarnos A estar con la duda Oh Pues si viene Dios A lo mejor Si a lo mejor No Uno tiene que venir Con la seguridad De que uno se va a ir Con Dios Y como dicen en inglés No matter what ¿Por qué? No, no es que es cierto Es cierto Si venimos a la iglesia Tenemos que tener la fe en Dios Y no para qué venimos Así es sencillo No importa lo que la gente diga O como el diablo Nos quiera señalar Uno viene a la iglesia Por fe Buscando a Dios Porque venir aquí A este lugar No es fácil Venimos cansados Venimos con problemas Con muchas cosas O los que tenemos Los que tenemos Familia casados Tenemos problemas Con nuestra familia Nuestra esposa Esposa Pero aún así llegamos Y Dios mira el esfuerzo Y Dios no se va a basar En lo que diga el hombre O en lo que piense Fulano de tal No Dios va a juzgar De acuerdo a como Él mire Porque Dios no es Como dice Dicen mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Son vuestros caminos Así de sencillo Por eso cuando un predicador Dice hermanos Si Dios viene esta noche Ustedes creen que Yo por fe Yo levanto mi mano Yo no voy a venir A la iglesia A decir no pues No, no A mí no me importa Lo que la gente diga O quiera pensar Yo por fe Yo lo declaro Porque la palabra Dice Dice que la boca De la boca Está la vida y la muerte Así de sencillo Dice hermano Hermano Luisito Bautista Juan 10 9 11 Que nos dice Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos Amén El ladrón no viene Sino para Hurtar y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que tengan En abundancia Amén Dice ¿Y qué más dice el 11? Yo soy el buen Pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Amén Fíjense que hermosa palabra Acaba de leer Aquí una clave Dice Gloria a Dios Yo soy la puerta Dice Si alguno entra Por mí Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pasto Pero fíjense Lo que hace el diablo El ladrón Dice Solo viene para robar Y matar Para que viene Para robar Para robar Las ideas Buenas Con Dios Muchas veces Para meter la duda Para eso viene el enemigo Será o no será Para destruir Siempre el enemigo Va a trabajar así Pero Dios Dice Dice Yo he venido Para que tengan vida Y para que tengan vida En abundancia Y dice El mismo Dios Todopoderoso Dice Yo soy el buen pastor Dice Y el buen pastor Da su vida Por quien Por las ovejas Entonces tenemos Que tener esa confianza De que Dios Es nuestro pastor ¿Verdad? Y que si seguimos fieles Porque como humanos Hermano Benjamín Vamos a cometer errores Cada cinco minutos Como humanos Todos los días Las 24 horas Hasta en el sueño Como humanos Mientras estemos En este cuerpo Vamos a estar llenos De imperfecciones No esperemos A que un día No cometamos No todos los días Pero Dios Mira el esfuerzo De cada persona Gloria a Dios Dice Él nos da la vida Jesús dijo Yo soy la vida También dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Esto es No es solo existir No es uno de estos viajes Provocados por la droga Dice Sino un viaje real Verdadero En realidad Es un viaje Que culminará En un viaje Hacia el cielo A su propia presencia Jesús Yeshua Vendrá Y llevará con él A los Suyos Ya casi para terminar En el epílogo Hermana Silvia Usted no ha leído Pero a usted le gusta Mucho leer Que nos lea Una de Sanolicenses 4 16 17 Porque el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con Con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero El 17 Amén Luego nosotros Los que vivamos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos Siempre Con el Señor Gloria a Dios Fíjense que hermosa Palabra Dice Dice porque el mismo Se descenderá del cielo Con voz de mando Dice Pero dice Y los muertos Que hayan muerto En quien En el Mesías Serán levantados Primero Pero dice Nosotros Que estamos vivos Y que permanezcamos Que es permanecer Hermano Carlitos Es estar que Luchando 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 Porque es una lucha Esta vida es una lucha Estar perseverando No, no No es una cosa De que vamos a estar Perfectos Pero no, no hay Eso no existe Es una pelea El enemigo Lo que quiere siempre Es meter la duda No, pues para que va De todo momento Estás mal Mira Haces esto Dices aquello No, no, no Reprendemos esa voz Dice Ahora uno de los detalles Que se destacan Son ciertas omisiones Que saltan a la vista Caín y su familia Por ejemplo Ni siquiera fueron mencionados No tuvo acaso Adán Un hijo que se llamaba Caín Pregunta Y luego dice Si Pero no aparece Mencionada aquí Porque su descendencia Fue cortada Fue destruida Con el diluvio Ya para terminar Hermanos Síguense Yo les voy a decir Algo hermana Silvia En el trabajo Allí por ejemplo Yo les hablo Un poquito de Dios No les meto Mucha palabra Porque ustedes saben Que muchas veces La gente más se revela Pero ellos Me dicen Sabes que dice No, dice Pues tú Tú eres una persona Que vas a la iglesia Dice Pero pues a mí Se me hace que eres igual Lo típico de todo Eres igual que mi hermano Y que hipócrita Y yo le digo Mira sabes que Pues vente a la iglesia Para que seas un hipócrita Mal le digo Le digo porque estamos Verdad Así le digo Y luego ya Se queda callado Y luego me dice Sabes que Yo no le hago mal a nadie Lo típico de todos Yo no le hago mal a nadie Este No, no le digo nada Nada Le digo no está muy bien Lo que haces Es un buen principio Pero se necesita Verdad Como dice la palabra Se necesita Que vengamos a la casa De Dios Porque hay un texto Que dice hermano Benji ¿Se acuerda usted Del texto que dice En la Biblia? ¿Se acuerda? Que dice No dejamos de congregados Como algunos tienen Por ¿Cómo se dice Costumbre en inglés? Suri O como Javit ¿No? Como el hermano Digo como el hermano Martínez dijo Pues Él dijo en inglés No, no es que Él dijo Javit Él dijo muy bien Este Gloria a Dios Ya este Para terminar Hermanos Este para tomar Un rico Pastel Con pollo Y tacos de carne Asada Que creo que Por ahí hay Y una soda De la nueva generación Que es la La Pepsi Si Si lo digo Se me antoja Gloria a Dios Dice Dice Este se lo voy a dejar Se lo voy a dejar Al hermano ¿Qué le parece A la hermana Que cumpleaños? Hermana Que tiene una voz Muy privilegiada Hermana Si lo puede leer La hermana Anita Es el libro De Si lo tiene No tiene nada Ay ¿Cómo que no? Es que en ese 7 17 23 ¿Cómo dice? Entonces tomó Abraham A Ismael Su hijo Y a todos los siervos Nacidos En su casa Y a todos los Comprados Por su dinero Excuse me Es Es 7 17 7 17 Y fue el diluvio 40 días Sobre la tierra Y las aguas Crecieron Y alzaron el arca Y se elevó Sobre la tierra Amén 18 Y subieron Las aguas Y crecieron En gran manera Sobre la tierra Y flotaba El arca Sobre la superficie De las aguas 19 Y las aguas Subieron Mucho Sobre la tierra Y todos los Montes altos Que había Debajo De todos Los cielos Fueron Cubiertos 20 15 Codos Más altos Subieron Las aguas Después que Fueron Cubiertos Los montes 15 Codos 21 Y murió Toda Toda carne Que se mueve Sobre la tierra Así de aves Como de ganado Y de bestias Y de todo reptil Que se arrastraba Sobre la tierra Y todo Hombre Gloria a Dios ¿Qué más? 22 Todo lo que tenía Aliento De espíritu De vida En sus narices Todo lo que había En la tierra Murió Así fue destruido Todo ser Que vivía Sobre la faz De la tierra Después El hombre Hasta la Desde el hombre Hasta la bestia Los reptiles Y las aves Del cielo Y fueron Raídos De la tierra Y quedó Solamente Noé Y los que Con él Estaban En el arca Amén Fíjense hermanitos Voy a ya Nomás Voy a explicar Esto Ya para terminar Que hermoso Lo que acaba Fíjense Por eso Me gusta Hermana La felicito Leyó muy clarita Muy bien Gracias Yo aquí veo Que casi todos Se esforzan Aquí por leer Y están Están leyendo Mejor Los felicito Pero fíjense Lo que dice Para terminar Dice Dice que el diluvio Fueron 40 días Pero dice Que cuando el agua Subió Dice Que fueron 15 codos Hacia arriba De todos los montes Cuando dice Montes Hermano Hermano Usted que fue A la escuela Que fue maestro Hermano Martínez No se está Refiriendo al monte De monte De árboles Ni de matorrales Se refiere Al monte Por ejemplo El Himalaya Que es La montaña Más alta Del mundo Pues esa montaña Que es la más alta Del mundo Y todas las demás Que la siguen por ahí Entre Nepal La India Y China Todas esas montañas Que están altísimas Que no hay aire Allá arriba Por cierto Pues dice Que 15 codos Más arriba Estaba el agua Imagínense Y Dice que Todos los animales Verdad Que había Que fueron Los víboras O sea reptiles Que fueron Los ganados Las vacas Y fíjense Que hasta las aves Se murieron Porque las aves Podían haberse salvado ¿No? Por volando Pero pues Imagínense 40 días Volando ¿Cuándo Iban a aguantar? Pero hubo Unos animales Que no se murieron Hermano Usted que está riendo Hermano Martínez Dígame ¿Cuáles fueron Los que no murieron? No bueno Bueno Sí, sí Tienen razón O sea Los dos Tienen razón Los dos No No pero No Usted dijo Lo del arca Ok Y usted Dijo ¿Cuáles? Y usted Hermana ¿Qué dice? ¿Están bien O están mal? ¿Quién Está bien? Sí, cierto Los dos Están bien Porque los peces No se pueden Haber ahogado ¿O sí? Sí Sí, pero fíjese Fíjese lo que dice Fíjese Lo voy a leer otra vez Yo no le estoy quitando Porque recuerden Lo que dice la palabra Hay de aquel que le quite O le ponga la escritura En revelación Dice Y murió toda carne Que se mueve sobre la tierra Así de aves Fíjese Aves Ganado Y de bestias Y todo reptil O sea Toda víbora O todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Todo hombre Todo lo que tenía Aliento de espíritu De vida En sus ¿Cómo se dice Narices en inglés? Eso Who knows Y fueron Raídos de la tierra Pero no menciona Fíjese una cosa La Biblia no menciona Hermano Luisito La Biblia no menciona ¿A quién? ¿A los qué? A los No los menciona O sea por eso le digo No puedo yo ponerle Ni quitarle Ni puedo yo suponer Por eso le digo ¿Verdad? O sea ellos tienen razón Los dos Fueron los que estaban En el arca Pero también los ¿Cómo se van a ahogar Los peces? No tendría sentido eso Bueno hermanitos Miren esto fue el estudio Terminamos temprano Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Miren esto fue el estudio